Ya ves como siempre, el tiempo te gana, llega en el momento que tú no esperabas, queda tantas cosas, queda fría el alma, y un te quiero tarde, que tú ya no captas, cuantas veces quise derribar tus miedos, sentirme más cerca de lo que guardabas, esa timidez que tú disfrazabas, con la seriedad con la que me hablabas. Tu vida fue espejo de valores claros, de recios ancestros forjados en la montaña, estirpe de acerradores, titanes de madrugada, domadores de fatigas y largas caminatas. Hoy que ya no estás, mi pensamiento te extraña, y quiero que una estrella te lleve un hasta mañana, gracias papá por haber sido ejemplo de vida clara, gracias Señor por darme el Padre que esperaba. Ya ves como siempre, el tiempo te gana, llega en el momento que tú no esperabas, queda tantas cosas, queda fría el alma, y un te quiero tarde, que tú ya no captas, a través de ti, percibí la magia, de aquellos sonidos, que a mí me exaltaban, cuando tus manos fuertes, callosas y pesadas, trinaban la bandola, o arpegiaban la guitarra. Tu vida fue espejo de valores claros, de recios ancestros forjados en la montaña, estirpe de acerradores, titanes de madrugada, domadores de fatigas y largas caminatas. Hoy que ya no estás, mi pensamiento te extraña, y quiero que una estrella te lleve un hasta mañana, gracias papá por haber sido ejemplo de vida clara, gracias Señor por darme el Padre que esperaba.